Aunque el mundo parece completamente mapeado y medido, la Tierra aún oculta lugares que se niegan a ser encontrados. Remotos, alienígenas y casi olvidados, estos lugares parecen como si el planeta mismo estuviera guardando sus secretos más impenetrables. Bienvenidos a lo nunca contado. Únete a nosotros mientras revelamos los lugares más inaccesibles y aislados en la Tierra. Lugares tan remotos que no hay vuelta atrás. Lugar número 20. Isla Devon, Canadá. Un páramo desolado se extiende hasta donde alcanza la vista. Un paisaje tan alienígena que podría confundirse con la superficie de Marte. Esta es la Isla Devon, la isla deshabitada más grande del mundo, ubicada en las remotas extensiones del Ártico canadiense. Con su terreno áspero e implacable y un clima que refleja las duras condiciones del planeta rojo, no es de extrañar que la NASA haya elegido esta isla de 21.000 millas cuadradas como un terreno de pruebas para futuras misiones a Marte. El cráter de impacto Houghton, una cicatriz de 14 millas de ancho dejada por un meteorito hace 39 millones de años, domina el paisaje de la isla. Su terreno rocoso y las condiciones climáticas extremas, con temperaturas que caen hasta 58 grados bajo cero Fahrenheit, crean un ambiente desafiante para cualquier forma de vida. Sin embargo, a pesar de las adversidades, el proyecto Houghton de la NASA ha operado una estación de investigación aquí desde 1997, demostrando la resiliencia y adaptabilidad de los humanos ante la adversidad. Científicos e ingenieros de todo el mundo acuden a la isla Devon para probar tecnologías de punta y simular la vida en Marte. Desde vehículos diseñados para atravesar la accidentada superficie del planeta rojo, hasta trajes espaciales que pueden soportar la intensa radiación cósmica, la isla se ha convertido en un terreno de pruebas para el futuro de la exploración espacial. Las lecciones aprendidas aquí allanarán el camino para la mayor aventura de la humanidad hasta la fecha, el viaje a Marte. Lugar número 19. Isla Sentinel del Norte, India. La isla Sentinel del Norte, con apenas 31 millas cuadradas en la bahía de Bengala, ha resistido la civilización moderna durante más de 60.000 años. Hogar de los Sentineleses, una de las últimas tribus no contactadas del mundo, este reino aislado es defendido ferozmente por sus habitantes. Los Sentineleses han rechazado violentamente todos los intentos de contacto, preservando decididamente su antiguo estilo de vida. Se sabe muy poco sobre los Sentineleses, su idioma, cultura o creencias. Se estima que hay entre 50 y 400 individuos viviendo en la isla, sus números disminuyendo debido a las constantes amenazas de enfermedades y consanguinidad. El gobierno indio ha declarado la isla fuera de límites para los visitantes, respetando el deseo de la tribu de permanecer aislada y sin contacto con el mundo moderno. En 2018, el mundo quedó conmocionado por la trágica muerte de John Allen Chow, un misionero estadounidense que intentó hacer contacto con los Sentineleses. Perdió la vida en su tercer intento de contacto. Lugar número 18. Isla Surtsey, Islandia. En noviembre de 1963, una erupción volcánica en las frías aguas del sur de Islandia dio a luz a una nueva isla, un trozo de lava y ceniza, que llegaría a conocerse como Surtsey. Nombrada en honor al gigante de fuego nórdico Surtr, esta isla de media milla cuadrada emergió como un laboratorio prístino para que los científicos estudiaran el génesis de la vida en una nueva masa terrestre. Desde el momento en que Surtsey emergió, los investigadores han estado monitoreando cuidadosamente su evolución, observando la llegada de semillas transportadas por el viento y las olas, la colonización de plantas e insectos resistentes y la formación lenta pero constante de un ecosistema único. La isla ha sido declarada reserva natural, con acceso limitado estrictamente al personal científico, asegurando que su desarrollo permanezca lo más natural posible. A lo largo de las décadas, Surtsey ha proporcionado una visión sin precedentes de los procesos que moldean nuestro mundo. Su suelo volcánico ha dado lugar a una diversa gama de flora, desde musgos y líquenes hasta pastos resistentes e incluso algún tomate ocasional. Introducido inadvertidamente por científicos visitantes, los acantilados de la isla se han convertido en un refugio para aves marinas, con miles de frailecillos, gaviotas y petreles anidando en sus costas escarpadas. Lugar número 17. Depresión de Danakil, Etiopía. En el noreste abrasador de Etiopía, se encuentra un lugar tan inhóspito que parece desafiar la vida misma. La depresión de Danakil, una vasta extensión de salinas, manantiales de azufre y lagos de lava burbujeante, presenta un paisaje más cercano a la ciencia ficción que al mundo natural, con temperaturas que regularmente superan los 120 grados Fahrenheit. Se ubica entre los lugares más calientes de la Tierra. En su punto más bajo, se hunde a unos 410 pies bajo el nivel del mar, convirtiéndolo en el punto más bajo de África y uno de los puntos de tierra más bajos del mundo. A pesar de sus condiciones infernales, la Danakil es un lugar de incomparable belleza e intriga científica. Las salinas formadas por la evaporación de antiguos lagos se extienden por millas en una deslumbrante extensión blanca, interrumpida solo por los ocasionales mineros de sal que desafían el calor para extraer el preciado mineral. Los manantiales de azufre, con sus gases nocivos y colores caleidoscópicos, muestran vívidamente el poder crudo de las fuerzas geológicas de la Tierra. Y los lagos de lava, con sus superficies burbujeantes de magma, ofrecen un vistazo al mismo corazón del planeta. Pero quizás el aspecto más notable de la Danakil es la vida que prospera en su interior. En los manantiales termales y piscinas ricas en minerales, microorganismos han evolucionado para soportar temperaturas y niveles de acidez que serían letales para la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Estos extremófilos, como se les conoce, son de gran interés para los científicos, quienes creen que pueden contener pistas sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta y la posibilidad de vida en otros. Lugar número 16. Islas Pitcairn, Océano Pacífico Sur. Las Islas Pitcairn, un pequeño territorio británico de ultramar en el vasto Pacífico Sur, alberga una de las comunidades más aisladas del mundo, hogar de solo 50 habitantes. Este remoto archipiélago tiene una historia única. Sus residentes son descendientes de los infames amotinados del Bounty, que se asentaron aquí en 1790. Vinculando a las islas con un oscuro capítulo de la historia marítima, el motín en el HMS Bounty se ha convertido en leyenda, una historia de rebelión y romance en el contexto del Mar del Sur. En 1789, un grupo de marineros descontentos, liderados por Fletcher Christian, derrocó a su capitán, William Bly, y lo dejó a la deriva en un bote pequeño. Los amotinados navegaron luego el Bounty a Tahití, donde recogieron a un grupo de hombres y mujeres polinesios, antes de partir en busca de un nuevo hogar. Finalmente lo encontraron en la isla Pitcairn, un remoto promontorio volcánico de solo 1,75 millas cuadradas. Durante muchos años, los descendientes de los amotinados vivieron en relativo aislamiento, su número creciendo lentamente hasta que la población de la isla alcanzó su punto máximo de 233 habitantes en 1937. Sin embargo, en las últimas décadas, la comunidad ha sido sacudida por un escándalo, con revelaciones de abusos generalizado que llevaron a la condena de seis hombres en 2004. Número 15. Isla de las Serpientes, Brasil. Frente a la costa de Sao Paulo, Brasil, se encuentra un lugar tan letal que ha sido declarado fuera de límites para el público. Hila daqueimada Grande, mejor conocida como la Isla de las Serpientes, es una extensión de tierra de 106 acres que alberga una asombrosa población de víboras cabeza de lanza dorada, una de las serpientes más venenosas del mundo. La cabeza de lanza dorada, una especie que no se encuentra en ningún otro lugar, ha evolucionado en aislamiento en la isla durante miles de años. Sin depredadores naturales y con un suministro abundante de aves migratorias para alimentarse, las serpientes han prosperado con un número estimado entre 2.000 y 4.000. El veneno de la serpiente es tan potente que puede derretir la carne humana, y una sola mordida puede matar a una persona en menos de una hora. La reputación mortal de la isla le ha ganado un lugar en el folclore local, con historias de muertes horribles y escapes milagrosos. A principios del siglo XX, se cuenta que un guardián de un faro y su familia fueron asesinados por las serpientes después de que éstas invadieran su hogar. Hoy en día, la Marina de Brasil mantiene una prohibición de visitantes a la isla, con acceso solo permitido a un pequeño grupo de investigadores que estudian las serpientes en su hábitat natural. Número 14. Montaña Sarisariñama, Venezuela. En los confines remotos del sur de Venezuela, se eleva una montaña desde la jungla, con sus acantilados escarpados y su cima plana que contrastan fuertemente con la vegetación exuberante que la rodea. Esta es la montaña Sarisariñama, un lugar de misterio y leyenda, donde los secretos de un mundo antiguo se esconden entre las formaciones rocosas retorcidas, y los enormes sumideros que marcan su superficie. Para el pueblo indígena yekuana, que ha vivido a la sombra de Sarisariñama durante generaciones, la montaña es un lugar de gran importancia espiritual, un sitio sagrado donde se dice que habitan los espíritus de sus ancestros. Para el resto del mundo, Sarisariñama permaneció desconocida hasta la década de 1970, cuando un grupo de científicos venezolanos hizo un descubrimiento sorprendente. Sobrevolando la montaña en un pequeño avión, los científicos notaron una serie de sumideros masivos que marcaban la cima, algunos de ellos de más de 300 metros de profundidad y 300 metros de ancho. Intrigados, los científicos regresaron a la montaña a pie, atravesando la densa jungla y escalando los acantilados para explorar estas extrañas formaciones de cerca. Lo que encontraron fue un paisaje completamente diferente a cualquier otro que hubieran visto antes. Los sumideros, conocidos como cimas en español, no eran simples pozos vacíos, sino ecosistemas complejos con flora y fauna únicas adaptadas a la vida en el fresco y húmedo ambiente de las formaciones semejantes a cuevas. Algunos de los sumideros eran tan profundos que tenían sus propios microclimas, con temperaturas y niveles de humedad que diferían significativamente de la jungla circundante. Número 13. Islas Heard y MacDonald, Océano Índico. Furia volcánica y el poder del océano chocan en una danza primordial, dando origen a dos de los lugares más indomables de la Tierra, la isla Heard y las Islas MacDonald, pequeñas manchas en el vasto Océano Índico Meridional, que se mantienen firmes frente a los elementos. Estos territorios externos de Australia, forjados en el fuego y templados por vientos inclementes, nunca han conocido la presencia humana permanente. Aquí, la naturaleza reina con poder absoluto, esculpiendo un paisaje crudo y despiadado que pocos ojos han contemplado. La isla Heard, la más grande de las dos, es un lugar de impresionantes contrastes. Sus picos imponentes, cubiertos de nieve y hielo, alcanzan una altura de 2.745 metros en la cima del pico Mousson, uno de los dos únicos volcanes activos en territorio australiano. La accidentada costa de la isla, es azotada por la furia del Océano Antártico, mientras que su interior es una mezcla de glaciares, campos de lava y tundra, barrida por el viento. En este entorno duro y hostil, la vida se aferra tenazmente a cada rincón, desde los musgos y líquenes resistentes que cubren las rocas, hasta las focas y pingüinos que encuentran refugio en sus costas. La isla MacDonald, ubicada a sólo 42 kilómetros hacia el oeste, es un lugar aún más inhóspito. Sus costas rocosas son golpeadas por olas furiosas, y su interior es un páramo desolado, cubierto casi por completo de hielo. Sin embargo, incluso aquí, la vida logra sobrevivir, con vastas colonias de aves marinas que surcan el cielo y focas que descansan en sus playas rocosas. Número 12. Valle del Jabari, Selva Amazónica. El Valle del Jabari, una extensión de 85.000 kilómetros cuadrados en la selva amazónica, se mantiene como un santuario, intacto por la civilización moderna. Esta selva virgen alberga algunas de las últimas tribus no contactadas de la tierra. Estos pueblos indígenas han elegido el aislamiento de manera feroz, defendiendo su modo de vida tradicional contra influencias externas. Durante siglos, las tribus del Valle del Jabari han vivido en armonía con la selva, confiando en sus recursos para su sustento y bienestar espiritual. Son cazadores y recolectores expertos, usando armas tradicionales como arcos y flechas para cazar los numerosos animales que habitan el suelo de la selva. También son navegantes hábiles, guiándose por las estrellas y los ritmos de la selva para desplazarse entre la densa maleza. Pero en las últimas décadas, el Valle del Jabari ha sido cada vez más amenazado por el mundo exterior. Madereros, mineros y cazadores furtivos ilegales han comenzado a invadir las tierras ancestrales de las tribus, buscando explotar los ricos recursos de la selva con fines de lucro. Las tribus han respondido con feroz resistencia, enfrentándose en violentos conflictos con los intrusos y en ocasiones pagando con sus vidas por defender su hogar. Número 11. Fosa de las Marianas. Sumergiéndose en las profundidades más oscuras del Océano Pacífico, se abre un abismo que podría engullir al Monte Everest y aún tener espacio de sobra. Esta enorme grieta en la corteza terrestre es la Fosa de las Marianas, una cicatriz en forma de media luna que se extiende a más de 11.000 metros de profundidad, una distancia mayor que la altitud de crucero de los aviones comerciales. Es el punto más profundo conocido de nuestro planeta, donde la presión es equivalente a equilibrar 50 aviones Jumbo en la punta de un solo dedo. En este reino de oscuridad perpetua y fuerza inimaginable, el peso del agua de arriba podría aplastar un cuerpo humano tan fácilmente como una prensa hidráulica aplasta una lata. Sin embargo, desafiando todas las probabilidades, la vida prospera en este entorno extremo. Organismos unicelulares gigantes llamados xenofióforos recorren el fondo de la fosa, mientras que el pez baboso de las Marianas navega con facilidad en las aplastantes profundidades. Quizás lo más notable es que microbios prosperan en las ventilas hidrotermales ardientes que cubren las paredes de la fosa, soportando temperaturas que serían letales para la mayoría de las criaturas que habitan en la superficie. Explorar la fosa de las Marianas requiere no solo de equipo especializado, sino también de un coraje extraordinario. Solo unos pocos selectos han osado aventurarse hasta su fondo, enfrentando la inmensa presión y la oscuridad absoluta para vislumbrar un mundo completamente ajeno al ojo humano. En el año 2012, el director de cine James Cameron hizo historia al convertirse en la primera persona en llegar al fondo de la fosa en una inmersión en solitario. Su submarino especialmente diseñado capturó impresionantes imágenes de este reino alienígena, ofreciendo una rara ventana a uno de los últimos verdaderos confines de la Tierra. Número 10. Isla Palmerston. Océano Pacífico Sur. En la vasta extensión del Océano Pacífico Sur, una pequeña isla con una población de apenas 58 personas se ha convertido en una leyenda. Un lugar donde el árbol genealógico es más parecido a un arbusto enmarañado y donde cada residente puede rastrear su ascendencia hasta un solo hombre. La isla Palmerston, un atolón de coral en las Islas Cook, es un lugar donde la historia y la genética han chocado de la manera más inesperada. La historia de la isla Palmerston comienza en 1863, cuando un inglés llamado William Marsters llegó a sus costas con tres esposas polinesias. Durante las siguientes décadas, Marsters y sus esposas tuvieron un total de 23 hijos, y esos hijos a su vez tuvieron hijos propios. Hoy en día, todos menos tres de los habitantes de la isla son descendientes directos de Marsters, lo que la convierte en una de las poblaciones más homogéneas genéticamente en el mundo. La vida en la isla Palmerston es un regreso a tiempos más simples. Sin automóviles, sin tiendas y sin agua corriente, los isleños viven de la tierra y el mar, cultivando sus propios alimentos y pescando. Se comunican con el mundo exterior a través de un solo teléfono satelital y dependen de un barco de suministros que visita solo dos veces al año para traerles productos esenciales como medicinas y combustible. Número 9. Adak, Alaska. En el borde de las Islas Aleutianas, donde el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Bering, yace un lugar que ha sido llamado el lugar de nacimiento de los vientos. La isla de Adak, un trozo de tierra barrida por el viento y sin árboles, es el hogar de la ciudad más occidental de los Estados Unidos, un lugar donde el clima es tan feroz e impredecible que se ha ganado ese apodo. Durante gran parte del siglo XX, Adak fue un próspero puesto militar, hogar de una estación aérea naval que jugó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En su apogeo, la base albergaba a más de 6.000 personas, con una gama completa de servicios, incluyendo escuelas, iglesias e incluso una bolera. Pero con el fin de la Guerra Fría, la base fue gradualmente desmantelada, y en 1997 fue cerrada definitivamente. Hoy, Adak es un pueblo fantasma. Sus calles y edificios otrora vibrantes están siendo reclamados lentamente por los elementos. Con una población de apenas 100 personas, el pueblo es una sombra de lo que fue, un lugar donde el viento aúlla a través de edificios abandonados, y la niebla llega desde el mar, ocultando la escarpada costa. Para los pocos habitantes que llaman hogar a Adak, la vida es una constante batalla contra los elementos. El clima es notoriamente impredecible, con vientos de fuerza de tormenta, lluvias intensas y densas nieblas que pueden aparecer de repente. Número 8. Villa Las Estrellas, Antártida. Enfrentando temperaturas tan bajas como menos 128 grados Fahrenheit, y vientos que superan las 200 millas por hora, un pequeño grupo de personas llama a hogar a uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Supuesto, Villa Las Estrellas en la isla Rey Jorge, es uno de solo dos asentamientos civiles en la Antártida. Los habitantes de esta remota comunidad soportan meses de oscuridad e aislamiento. Impulsados por la curiosidad científica y una sed de aventura, en un mundo congelado donde las comodidades modernas parecen un recuerdo lejano, fundada en 1984 por el gobierno chileno, Villa Las Estrellas alberga a una pequeña población de científicos, personal militar y sus familias. El asentamiento consiste en un grupo de edificios de colores vivos, incluyendo una escuela, una oficina de correos y un pequeño hospital, todos diseñados para soportar el duro clima antártico. Los residentes de Villa Las Estrellas son personas resistentes, acostumbradas a los desafíos de la vida en un entorno tan extremo. La vida en Villa Las Estrellas no es para los débiles de corazón. Los residentes deben soportar meses de oscuridad durante el invierno, cuando el sol nunca se eleva sobre el horizonte. También deben lidiar con el frío extremo, que puede causar congelación en minutos, y la soledad de estar desconectados del resto del mundo por largos períodos de tiempo. En el extremo norte de Australia, donde el continente se extiende para tocar el Estrecho de Torres, yace un lugar de belleza agreste y naturaleza indomable. La península del Cabo York, una vasta extensión de sabanas, bosques lluviosos y manglares, es uno de los últimos verdaderos territorios salvajes del interior de Australia, un lugar donde la naturaleza aún reina, y las comodidades de la civilización moderna, parecen un recuerdo lejano. Para los pueblos indígenas que han llamado Hogar a Cabo York, por decenas de miles de años, la península es un lugar de profunda importancia espiritual, un paisaje impregnado de las historias y tradiciones de sus ancestros. Los pueblos Chungungi, que han habitado el lado occidental de la península por siglos, tienen una profunda conexión con la tierra y el mar, y sus prácticas tradicionales de caza y pesca, han ayudado a moldear los ecosistemas únicos de la región. Pero Cabo York también es un lugar de gran belleza natural, con una diversidad impresionante de flora y fauna, que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. La península alberga más de 3.000 especies de plantas, incluyendo la rara y hermosa orquídea dorada, y una gran variedad de animales, desde el elusivo canguro arborícola, hasta el majestuoso cocodrilo de agua salada. La península también es hogar de algunos de los paisajes más espectaculares de Australia, desde los picos escarpados del Rango de Hierro, hasta las aguas cristalinas de la Gran Barrera de Coral. Número 6. Tristanda Cuña, Océano Atlántico Sur. En la vasta extensión del Océano Atlántico Sur, emerge de las olas un diminuto trozo de tierra, un lugar tan remoto e aislado, que ha ganado el título de la isla habitada más distante del planeta. Tristanda Cuña, una isla volcánica con una población de apenas 250 personas, es un lugar donde la naturaleza aún reina, y donde las comodidades de la civilización moderna parecen un recuerdo lejano. Ubicada a 1.700 millas de la masa continental más cercana, Tristanda Cuña es un lugar de impresionante belleza natural. Con acantilados imponentes, valles verdes y aguas cristalinas llenas de vida, la isla alberga una notable cantidad de especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte de la tierra. Desde el albatros de Tristán, con su impresionante envergadura de 11 pies, hasta la langosta de roca de Tristán, una delicadeza apreciada por los amantes de los mariscos de todo el mundo. Pero la vida en Tristán da cuña, no es para los débiles de corazón. La isla es tan remota que solo se puede llegar a ella después de un viaje en barco de una semana desde Sudáfrica. Y aún así, los mares agitados y las fuertes corrientes pueden hacer que el viaje sea una experiencia peligrosa. Una vez en la isla, los residentes deben enfrentarse a un clima duro e impredecible, con vientos de fuerza de tormenta, lluvias intensas y densas nieblas que pueden aparecer de repente. Número 5. Condado de Maidog, Tíbet. En las montañas brumosas del este del Tíbet, yace un valle escondido envuelto en misterio y leyenda. El condado de Maidog, conocido como el Loto Oculto en tibetano, es un lugar de impresionante belleza natural y profunda significación espiritual. Una tierra donde el velo entre lo físico y lo divino parece ser el más delgado. Durante siglos, Maidog estuvo aislado del mundo exterior, accesible solo por peligrosos pasos de montaña y puentes colgantes que se balanceaban precariamente sobre ríos furiosos. El aislamiento del condado fue tan completo que fue el último lugar en China al que llegó una carretera, con el último tramo de pavimento tendido apenas en 2013. A pesar de su ubicación remota, Maidog es un lugar de increíble biodiversidad, con frondosos bosques, cascadas en cascada y una asombrosa variedad de plantas y animales. El condado alberga más de 2.000 especies de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Y sus bosques están llenos de los sonidos de aves raras y exóticas, desde el verde iridicente del trago Pantemx hasta el esquivo Trogon de Ward. Pero Maidog es más que un lugar de belleza natural. También es una tierra de profundo significado espiritual, reverenciada por los budistas tibetanos como un valle sagrado y escondido. Según la leyenda, el valle fue bendecido por el propio Buda, quien profetizó que algún día se convertiría en un refugio para aquellos que buscan la iluminación espiritual. Número 4. Cabo, Melville, Australia. En la agreste naturaleza del noreste de Australia, un mundo perdido yace oculto entre los imponentes bloques de granito y los densos bosques lluviosos de Cabo, Melville. Esta remota península, ubicada en el borde de la Gran Barrera de Coral, es un lugar de increíble belleza natural y maravillas científicas, hogar de una asombrosa variedad de especies únicas y desconocidas hasta hace poco. Durante siglos, el terreno escarpado y la vegetación densa de Cabo, Melville, lo mantuvieron oculto al mundo exterior, un rincón perdido de Australia, accesible solo para los exploradores más intrépidos. Sin embargo, en los últimos años, una serie de expediciones científicas innovadoras han comenzado a revelar los secretos de este extraordinario lugar, descubriendo un tesoro de especies nuevas y exóticas. Entre los descubrimientos más notables en Cabo, Melville, se encuentran tres nuevas especies de reptiles, cada una exquisitamente adaptada a la vida entre los campos de rocas y los bosques lluviosos del Cabo. Está el gecko cola de hoja de Cabo, Melville, un lagarto de 20 centímetros de largo con enormes ojos y una cola similar a una hoja moteada que le permite mezclarse perfectamente con su entorno. También está el 5 sombra de Cabo, Melville, un pequeño lagarto con una cola azul brillante que se mueve entre las sombras del suelo del bosque. Y por último, la rana moteada de la roca, un raro anfibio que habita en lo profundo de las grietas y hendiduras de los bloques de granito, emergiendo solo durante la temporada de lluvias para reproducirse. Número 3. Cueva Hang Son Dung, Vietnam. Oculta en lo profundo del Parque Nacional Phong Nha Ke Bang en Vietnam, una maravilla subterránea desafía la imaginación. Hang Son Dung, la cueva más grande del mundo, revela un reino de otro mundo donde la naturaleza reina suprema. Ríos subterráneos trazan su camino a través de cavernas, lo suficientemente vastas como para tragar rascacielos enteros. Estalagmitas imponentes forman bosques primitivos, con sus picos alcanzando techos distantes envueltos en niebla. Este colosal reino subterráneo es un testimonio del poder y la belleza cruda de los paisajes ocultos de la tierra. Descubierta en 1991 por un agricultor local, Ho Kahn, la entrada a Hang Son Dung permaneció en secreto durante casi dos décadas. No fue hasta 2009 que un equipo de espeleólogos británicos, liderado por Howard Limbert, exploró finalmente las profundidades de la cueva, revelando un mundo de increíble belleza y magnitud abrumadora. Con más de 5 kilómetros de largo, 200 metros de altura y 150 metros de ancho, Hang Son Dung es una catedral de piedra. La geología única de la cueva ha creado un mundo dentro de otro mundo con su propio sistema meteorológico, flora y fauna. La luz solar se filtra a través de enormes sumideros, iluminando junglas subterráneas de árboles antiguos y especies raras que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Los visitantes de Hang Son Dung, limitados a solo unos pocos cientos cada año, deben caminar a través de la jungla densa, badear ríos subterráneos y escalar superficies rocosas resbaladizas para llegar a las maravillas ocultas de la cueva. Número 2. Monte Namuli, Mozambique. Elevándose como un sentinela desde los frondosos bosques del norte de Mozambique, el Monte Namuli es un lugar de belleza natural incomparable y asombrosas maravillas científicas. Con una altura de 2.420 metros, es el segundo pico más alto del país, un monolito de granito que se eleva sobre el paisaje circundante como un enorme puño que surge de la tierra. Durante siglos, el Monte Namuli estuvo envuelto en misterio, sus picos brumosos y densos bosques en gran parte inexplorados por extraños. Sin embargo, en los últimos años, una serie de expediciones científicas han comenzado a revelar la increíble diversidad de vida que llama hogar a esta montaña, desde los pequeños invertebrados que se mueven entre la hojarasca hasta las majestuosas aves que vuelan sobre el docel. Quizás lo más notable del Monte Namuli es la enorme variedad de hábitats que alberga. En sus laderas bajas, densos bosques lluviosos rebosan de vida. Con sus copas llenas del canto de innumerables aves y el susurro de pequeños mamíferos. Más arriba, el bosque da paso a un mosaico de praderas y afloramientos rocosos, donde plantas raras y endémicas se aferran a los suelos delgados. Y criaturas resistentes como los Apolos de Namuli, un pequeño ave que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta, revolotean entre las rocas. Número 1. La Rinconada, Perú. En lo alto de los Andes peruanos, a una impresionante altitud de 5.900 metros, se encuentra La Rinconada, el asentamiento permanente más alto del mundo. Este precario pueblo encaramado al borde de una mina de oro es un lugar donde la supervivencia es una lucha diaria y la búsqueda de riqueza tiene un costo terrible. Los 50.000 habitantes de La Rinconada soportan condiciones de vida que serían impensables en otros lugares. El aire es tan fino que incluso los más aptos tienen dificultades para respirar. Y la falta de saneamiento básico significa que enfermedades como la tuberculosis y el envenenamiento por mercurio son comunes. El suministro de agua del pueblo está contaminado con metales pesados y sin un sistema adecuado de eliminación de desechos, las calles están llenas de basura y desechos humanos. A pesar de las duras realidades de la vida en La Rinconada, miles de personas acuden al pueblo cada año, atraídos por la promesa de oro. Los mineros, muchos de ellos trabajando de manera ilegal, laboran en condiciones peligrosas, arriesgando derrumbes, explosiones y la exposición a productos químicos tóxicos. Los afortunados pueden hacerse ricos, pero para la mayoría, las recompensas son escasas, apenas suficientes para sobrevivir en este ambiente implacable. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo video. No olviden darle me gusta a este video y suscribirte. Hasta la próxima y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.